Parece que estamos en Seychelles, pero bueno, supongo que ya lo habréis visto en el título, no estamos en Seychelles, estamos en el Mediterráneo, exactamente en la isla de Córcega. Llegamos ayer aquí y lo poco que he visto me está sorprendiendo mucho. Esta isla es preciosa, hemos decidido venir en octubre y ha sido un acierto total. No hay nadie por aquí, que es una de las playas más famosas de Córcega. Sí que me da la sensación de que no es como una isla muy conocida o muy turística. Evidentemente en el Mediterráneo pues se petará en verano. Pero el otro día me escribieron por Instagram para decirme que Mallorca estaba ya en alemanes. Aquí hay algún que otro francés, pero un poco más. Yo creo que cada año me sorprendo porque en octubre sigue haciendo calor en el Mediterráneo. Pero bueno, me he subido aquí en una roca para que veáis un poco cómo es esto. Pista 360 para que os hagáis una idea de la gente que hay. Tania por allá abajo, un francesín. Un, dos, tres, cuatro, cinco francesines y un perro francesín. ¡Buenos días! Tengo que decir una cosa. Creo que los parkings de Córcega son los mejores del mundo. Estuvimos mirando en Wellmaps ayer dónde dormir y encontramos este. Pero es que había parkings al lado de la playa a Tutiplén. Elegimos este porque más o menos nos pillaba cerca. Así que ayer dormimos aquí y hoy amanecemos aquí. Muy buenos días con granola. Hoy hemos empezado un poco tarde, son como las 10. Y tenemos bastante carretera que hacer. Vamos a hacer unas tres horas de carretera cuando acabamos de desayunar. Y nos vamos a ir al noroeste de la isla. Ni siquiera llega a ser muy norte, la verdad. A unas calas preciosas que hay por allí. Y con suerte sacaremos el padel para explorar saltos y cuevecitas. Pero he buscado en internet y no hay mucha información en internet. O sea, así como en otros sitios buscas y lo encuentras todo. Pones cueva y bici. Y te salen todas las cuevas preciosas a las que quieres ir. Aquí pones cueva Córcega. De repente he encontrado en internet. Después de ver 200 fotos, una cueva preciosa. Y para encontrarla, que de hecho no la hemos encontrado. Hemos tardado mucho, mucho tiempo. Eso es malo y bueno supongo. Porque lo malo de esto es que nos cuesta de buscar. Pero lo bueno es que gente no va a ver. Al final no hemos cogido el padel, hemos cogido un barco sin carné. Yo no sabía que se podían coger barcos sin carné. Pero hemos visto esto por internet. 130 euros todo el día. Así que, no sé, bastante barato me ha parecido. Para ir a explorar Córcega. Teníamos como, desde donde podíamos ir con el coche hasta el sitio que queremos ver, unos 6 kilómetros. Así que, era un poco demasiado así para hacer el padel. Y ahora estamos en mitad de Córcega. La verdad que es precioso. Vamos hacia unas cuevas, hacia allá. Que por lo que habíamos visto en el puerto, en verano, tiene pinta de estar petado. Ahora, yo no veo barcos yendo hacia allá. Así que me imagino que no estará petado. Hemos traído el padel también para explorar un poquito cuevas más pequeñas y hacer algún salto, si se puede. Voy a arrancar el bicho y partimos. Vamos a pasar una cueva. No os voy a engañar, estoy un poco nervioso. Mi primera vez pilotando un marco. No os voy a engañar. Hora de comer. Pan live, versión barco. Tenemos ahí nuestros queridos platos. Un bote de lentejas. Ya sabéis, típico plato boiset. Un poquito de aguacate, cebolla, cherries con lombarda. Muy saludable. Mirad esto. ¿Os recuerda algún sitio de España? Me ha sorprendido que es muy rollo Costa Brava esta zona, pero muy bonito, la verdad. Costa Brava pero con montañas gigantescas detrás nuestro. De hecho, por donde pasamos con la van, que habéis visto tomas de dron, pues esas son las montañas que hay por aquí arriba. Estamos al norte de Córcega. No al norte-norte, pero prácticamente en una zona bastante recóndita, la verdad. Me ha sorprendido porque lo hemos puesto en el GPS y ponía rollo 100 kilómetros, 3 horas. Y digo, tío, ¿cuánto vamos a tardar en llegar? ¿Por qué esto es así? Llegamos a donde estaban los carteles para las playas a las que queríamos llegar. Y estaba lleno de anuncios como 4x4, no sé qué. Y aún faltaban unos 20 kilómetros para llegar. Y yo... Uff, esto pinta bastante mal. Y hemos entrado en un camino de tierra, los últimos 20 kilómetros, que nos traía hacia aquí. Y algunos tramos estaban bastante mal, pero aún así con la Volkswagen hemos podido pasar. No era ninguna locura, con el Defender hubiera estado chupado. Pero bueno, después de una hora de caminos de tierra, estamos aquí. Estamos de momento en la playa Salesia y dentro de estas playas un poco recónditas es la más famosa. De hecho, en el parking había bastantes 4x4. De hecho, creo que no había nada que no fuera un 4x4. Ahí podéis ver un poquito la playita. La gente también viene en barco. Hemos estado un rato en esta playa, bastante idílica, aguas muy cristalinas. Y ahora vamos hacia otra, que yo creo estará aún más tranquila que esta, más pequeñita, a dormir. Por esta zona hay algo muy curioso que son vacas salvajes. Son vacas que se ponen hasta en la playa y molan mucho. De camino sí que hemos visto alguna por ahí. Y es curioso porque hasta donde yo sé, las vacas no tienen dueño de verdad. Es algo que yo nunca había visto. Vacas en completa libertad. Basta de chachara. Nos vamos a la otra cala. Lo que os había dicho, 10 minutos, mirad que tenemos enfrente. ¡Una vaca! Me parece muy estresada, pero no está acostumbrada. Necesito que alguien me informe. ¿Estas vacas son libres? No tienen nada en las orejas. Sí que hay otras, hay algunas con cosas en las orejas y algunas sin. Entonces no sé si es que hay algunas libres y otras no. Buenas tardes, buenas noches. Hemos aparcado en una cala preciosa. La verdad es que cuando he volado al dron he flipado de lo bonita que era. Y ahora nos disponemos a cenar. Tenemos una cena muy buena hoy. No 100% saludable, pero bueno. Vamos a hacer boloñesa vegana con pasta integral. Y de carne hemos elegido la mejor heura. Para nuestra receta pediremos a alguien que encienda el fuego. Por favor, Tania. Ya está. Echaremos un poco de aceite. Pondremos las hamburguesas. Las dejaremos freír un poco. Y cuando la carne esté un poco frita, la desmenuzas. Realmente se puede comprar ya desmenuzada, pero nosotros lo que teníamos en el supermercado era esto. Lo mezclas todo con el tomate, tampoco hay mucho misterio. Pones la pasta a hacerse. Mezclamos todo y ya tendríamos una cena de puta madre. Os voy a decir qué tal. Podríamos haber comprado un tomate mejor. Le pongo un 8. Nos vemos en dos semanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!